¿Y dónde está Bain? Le hemos dicho que era urgente. ¿Dónde está Bain? Hablando del rey de Roma, por la puerta Soma. ¿Qué coño está pasando? El plan avanza según lo previsto. ¿En serio? ¿Te parece acaso que tengo pinta de dirigir... Persia. Tu jugada... De Polonia. No ha funcionado, amigo mío. Y ahora tienes a mis... Flota de Galeras... Recorriendo... El mar... Las 24 horas del día. ¿Cómo ayudará eso exactamente? A mi empresa a absorber... Persia. Déjanos. No. Quédate. Aquí mando yo. ¿A ti te parece que mandas? Te he pagado una fortuna. ¿Y eso te da poder sobre mí? ¿Qué es esto? Tu dinero e infraestructura han sido importantes... Hasta ahora... ¿Qué eres? Soy el apocalipsis de Europa. Vengo a poner fin al tiempo que se os ha prestado para vivir. Eres... El demonio en persona. Soy un demonio necesario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!